Bueno, la Defensoría ha publicado el día de hoy un nuevo reporte mensual de conflictos sociales, su reporte mensual constitucionario, y tenemos ahí en el gráfico el resultado. En el mes de octubre tenemos 233 conflictos, algunos la mayor parte activos, otros que son latentes, en fin. Pero lo interesante acá es que se confirma la tendencia a una caída en el número de conflictos. Esto viene desde el mes de junio, en buena cuenta. Como sabemos, el número de conflictos venía aumentando desde que este gobierno se inició, desde agosto del año 2011. Venía incrementándose, digamos, sin prisa ni pausa. Pero a partir de junio o julio ha empezado a bajar el número de conflictos. Habría que buscar una interpretación a esto, y si es que efectivamente logra consolidarse esta tendencia, que sería sin duda muy interesante. El país estaría empezando a pacificar poco a poco. De esto vamos a hablar en futuros días con algunos invitados, para que nos hagan algún análisis acerca de este tema. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con Roberto Vieira, armador pesquero, para conversar acerca de este diferendo que hay entre la Sociedad Nacional de Pesquería y el Ministerio de la Producción por la creación de esta nueva franja adicional de 5 millas para la pesca artesanal llamada de pequeña, de menor escala, que ha sido cuestionada la creación de esta franja por la Sociedad Nacional de Pesquería y por algunos especialistas. Regresamos.